Seguimos poniendo la mañana en camino y seguimos escuchando a Bob Marley hoy resulta que se cumple 41 años de su muerte ya hace rato que hace más años que murió Bob Marley que los que vivió, ¿verdad? tan solo 36 estamos recibiendo queridas y queridos de la mañana en camino a, valga la palabra a queridos colegas queridos amigos talentosísimos que nos van a ayudar a poner la mañana en camino porque todos ellos están en sendos proyectos en sendos espectáculos que parece que es muy bueno que ustedes conozcan y es muy bueno que ellos nos inviten y se inviten entre ellos así que, bueno, con mucha alegría estamos recibiendo a Adriana Dorreis hola Adriana, buen día, bienvenida buen día Alejandro, Raquel, Marcos un placer qué divino verlos, che y también está con nosotros Marcos Valls hola Marcos, buen día ¿qué tal? ¿cómo les va? un saludo para todos muchas gracias por la invitación y Raquel Liana también está con nosotros como podemos verlo buen día, bienvenida Raquel buen día, buen día qué alegría estar con ustedes mateando así a la distancia quiero decirles que esta es una idea que habita en mí hace un ratito pero que como toda idea que de pronto habita en uno hace un rato necesita aquella cosa del cambio de la acumulación cuantitativa que transforma en cualitativa la variante ¿no? esta cosa que el pelo te crece bueno, perdón saco lo del pelo porque en mi caso parece una ironía pero que los que vas acumulando gramos esto sí dice perfectamente lo que hablo todos los días vas acumulando gramos hasta que un día te levantas notoriamente gordo pero no es que estás más gordo que ayer pero es la acumulación bueno ¿y cuál fue ese gramo que se acumuló? es que le pasé a Raquel ayer una una fotografía de ella actuando en La Habana porque estuve en la Feria del Libro en Buenos Aires y como La Habana es la ciudad invitada ciudad invitada de honor Montevideo había sido dos años antes de la de la pandemia después le tocó el turno a Barcelona y después dos años consecutivos no hubo feria corrijo no hubo feria en el 20 y hubo feria virtual en el 21 pero con presencialidad recién se retoma este año y en ese contexto entonces me pareció como como lindo grato encontrarme con Raquel allí actuando entonces me saqué una foto de delante de ella y se la mandé y lo mismo me pasó le mando un saludo cariñoso Iván Solarich también le pasé la foto porque ambos compañeros nuestros tanto Raquel como Iván en sendos espectáculos habían estado en La Habana y formaban parte de esa exposición que tenía como idea consigna el teatro del río de la plata en La Habana eso es lo que bueno y en ese contexto hablando con Raquel Raquel tuvo la gentileza igual que han tenido ustedes chiquilines de invitarme a su proyecto teatral así que dije bueno está entonces ese era el gramo para recibirme de gordo que necesitaba e invitarles a todos con alguna peculiaridad en tu caso me parece divertido que cada uno arranque simplemente le doy un orden para que no nos pisemos porque la distancia a veces provoca esas cosas y que nos digan en qué están y que de algún modo en el mejor y literal sentido de la palabra nos inviten al proyecto vos Marcos por ejemplo bueno me sorprendes porque pensé que te ibas a dar el lugar primero a las damas primero las damas y después los caballeros pero ya que me toca a mí voy a empezar estamos haciendo un proyecto muy lindo con un director carioca un amigo Peto Brown que es actor es director es músico pasado montó en Río de Janeiro una versión de un cuento de Kafka que el cuento se llama Informe a la Academia y él montó ese espectáculo en Río y me mandó el texto a ver si me interesaba para hacer acá hice la traducción al castellano y bueno nos pusimos a trabajar vía Zoom así como estamos ahora y bueno conseguimos sala conseguimos la sala Verdi y bueno él hace un mes vino para acá y estuvimos trabajando todo este último mes intensivamente mañana tarde y noche para sacar la puesta en escena y vamos a estrenar este sábado a 14 en sala Verdi a las 20 y 30 mono mono informe a la academia es un cuento que habla sobre un mono precisamente es un mono que va a dar un informe a la academia valga la redundancia acerca de su vida acerca de su experiencia porque ese mono fue atrapado lo cazaron en África a principios del siglo pasado y lo llevaron para Hamburgo el mono logra darse cuenta que para obtener la liberación le conviene convertirse en humano y bueno es de lo que trata de lo que habla él es contar su experiencia cómo fue esa transformación en humano el mono se transforma en estrella del teatro de variedades y bueno es un espectáculo divertido muy cuestionado o sea cuestionador de ciertos conceptos como la libertad como el trabajo el hombre bueno no quiero profundizar mucho para no spoilear pero es un espectáculo que está basado sobre todo en el texto y en la actuación es un actor un texto las luces y ta teatro a la antigua no sé cómo decirlo bueno lo cierto es que el espectáculo en el caso de mono aún no se estrenó y va como dijo recién Marcos el 14 el 15 el 16 el 17 si son nueve funciones son nueve funciones vamos a decir a partir de este sábado son cinco funciones corridas y a la semana siguiente son cuatro funciones sábado, domingo, lunes, martes la semana siguiente sábado, domingo, lunes, martes es 14, 15, 16, 17, 18 y 21, 22, 23, 24 de mayo en la sala verde a las ocho y media de la noche bien y hablando de unipersonales también es un unipersonal lo que estás haciendo Raquel y si mal no recuerdo es el segundo consecutivo que haces sí sí antes de hablarte de eso dejame que contradiga un poco a a Marcos esto que él va a hacer el informe para una academia es uno de los mejores cuentos de la historia de la literatura y trata de los temas más importantes e interesantes para la humanidad lo que ese cuento dice sobre la diferencia entre libertad y buscar una salida porque el mono si no recuerdo mal dice en algún momento yo no quería libertad yo quería una salida bueno eso que yo leía ahí cuando era adolescente me acompañó siempre y me acompaña el día de hoy cada vez que estoy en ciertas situaciones pienso pero yo que quiero acá quiero libertad o quiero una salida ¿no? y es un cuento extraordinario 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 y cuando supe que le iba a hacer Marco dije bueno esto tiene que ser algo genial así que vaya sos muy amable te quiero mucho no pero que no me quieras es la más pura verdad bueno esta esto viste que la vida de los artistas estuvo tan bueno esta cosa de que tenemos que sobrevivir ¿no? que todos los días nos despertamos por lo menos los artistas que somos pobres y valientes decimos en la obra esta cada día nos despertamos pensando qué proyecto vamos a inventar para encantar al público y para sobrevivir ¿no? bueno y en esos esfuerzos de sobrevivir y encantar al público pensando que se iban a cumplir los 100 años de Mario Benetti en el 2020 pensamos con Roberto Andrade que es el director y también autor de la dramaturgia junto conmigo de esta pieza que podía ser interesante podía ser una oportunidad linda ¿no? porque iba a haber festejos en todas partes bueno estuvo la pandemia así que nada de eso pasó y bueno seguimos trabajando sobre eso profundizando volviendo a seleccionar los materiales entonces si anduvimos navegando por la literatura de Mario ¿no? bastísima y seleccionamos algunas cosas que a nosotros a Roberto y a mí nos resultaban interesantes hoy es decir no es un homenaje no es una obra de homenaje a Mario Benetti exactamente también lo es en algún sentido pero es una obra de actualidad donde hay unos textos que son de él que pensamos que al día de hoy son interesantes porque conmueven porque nos hacen reír porque nos hacen pensar porque están absolutamente vigentes ¿no? y le dimos el formato de un cabaret esto es bueno porque el cabaret te permite pasar de el drama a la tragedia sin mayor conflicto en el medio te permite yo qué sé cantar un tango y después cantar un meriódico internacional sin conflicto píteres bueno bailar de todo un poco ¿no? y también unido por la experiencia de la pandemia en el sentido de esta necesidad de los artistas de hacer de todo un poco ¿no? entonces bueno es un impersonal así con esa esa cosa del cabaret que bueno es también metateatro porque bueno hay una comunicación con el público sin ninguna clase de mentira ¿no? estoy creando esta magia mirá y la gente ve un poco cómo hace la magia y también con Roberto teníamos muchas ganas de bueno de insistir en el teatro de actuación variada intensa bueno mostrando las diferentes cosas que se pueden hacer desde la actuación en un sentido alegre enfático comunicativo ¿no? y bueno y así es esta obra que bueno con un equipo de lujo la verdad yo ayer miraba la platea que fue el ensayo general y estaban ahí las personas que participaron en este trabajo y bueno Nelson Manseo Gerardo Bugarín Claudia Sánchez Fernando Condon Hugo Fatoruzo tocando el piano Horacio Di Llorio tocando el piano grabados ¿no? no van a estar pero este un este Daniela Marota que me ayudó con algunos este movimientos escénicos realmente este un talento y un amor este increíble y bueno estrenamos hoy a las 20 y 30 lamentablemente esta cosa que nos está pasando de poder hacer tan pocas funciones ¿no? nosotros vamos a hacer menos que el mono vamos a hacer ocho funciones martes miércoles jueves viernes sábado domingo jueves y viernes vamos a hacer doble función a las 5 de la tarde y a las 8 y media de la noche este son funciones donde van a ir estudiantes pero que también son abiertas a todo público y nada ahí te están llamando para comprar entradas ¿te parece? es el teléfono fijo ¿hay quién me llama? alguien que me quiere vender algo ¿no? tu mamá no, no ella usa tiene 90 años y usa todas las nuevas tecnologías hasta mejor que yo pero bueno las entradas se sacan por picantel los socios de SUA pagan 100 pesos a mí me importa muchísimo esto ¿no? este que porque ay me parece que tenemos que no sé quedarnos una uy se me desilenció ahí me parece ¿no? ojo Raquel que creo que te silenciaste ahora ahora sí ahora sí como entonces bueno por favor salen 100 pesos nada más para SUA así que me encantaría que que los colegas y las colegas pudieran ir y compartir esto ¿no? darnos un poco de consuelo yo la pasé horrible en la pandemia la verdad con cero trabajo y seguramente muchísima gente la pasó peor que yo así que bueno es como las ganas de revivir la ceremonia y la magia del teatro bien y antes de que hable Adriana quiero decir que también que la obra en que ella está no la conozco no la he leído pero es una obra hecha hecha por una persona con una sensibilidad y un talento teatral enorme y que tiene un elenco maravilloso y que bueno todas esas mujeres ahí con este asunto me parece que tiene que ser algo hermosísimo de ver voy a ir está está bien presentada entonces para que Adriana nos cuente que en el caso de esta charla que estamos teniendo es el único espectáculo que no es un unipersonal estamos hablando de crisálida un efecto mariposa invitanos a que a que nos demos una vuelta por allí cómo no cómo no gracias que ya se estrenó ¿verdad Adriana? sí nosotros estrenamos el sábado pasado o sea que ya tenemos esa satisfacción de haber salido y de tener esa vuelta del público que es fundamental para cualquiera de nosotros ¿no? y realmente bueno queremos invitar a la mamá de Raquel en primer lugar porque si maneja las redes tiene que ver con esto porque es una mirada es la mirada de los otros en las redes sociales ¿no? y cuál es el límite entre lo privado ¿no? y la vida pública que uno que uno tiene al estar en ese mundo ¿no? esta crisálida es una mujer que que se define según la opinión de los otros y de las otras y que quiere reconstruir su historia ¿no? hilar recordar esos recuerdos que están oxidados recordar y encontrar la belleza ¿no? la belleza que hubo en algún momento redefinir la belleza también ¿no? ¿qué es la belleza hoy? ¿qué vemos? ¿qué pasa con nosotros? la obra nos lleva en una línea continua y te diría ininterrumpida de pensamiento durante toda la escena para nosotras ha sido una satisfacción enorme llevar este texto a escena que es un texto de Fabiana Charlo de esa mujer con esa sensibilidad que mencionaba Raquel recién una actriz maravillosa y ahora me puedo dar el lujo de decir una directora maravillosa ya voy a mencionar el elenco porque por favor Sara de los Santos Sara Bessio Alejandra Aceredo y tenemos una compañera que es una artista musical Juliana Delfino muy jovencita que también somos cinco mujeres en escena y bueno y los queremos invitar a compartir estos dos espacios que está que presenta la obra entre lo real y lo virtual ¿no? y ahí un poco a lo que iba Marcos el teatro el antiguo el telón el foco y salgo al ruedo bueno acá el telón el foco y algo más ¿verdad? porque la obra va por el mundo virtual por el mundo de hoy y a lo que decía hoy bueno yo me confieso oyente de este programa entonces escuché a Álvaro antes hablar y hablaba de esa ignorancia emocional ¿no? que tenemos a veces a veces y muchas y pensaba en crisálida ¿no? y yo decía ¿cómo nos hacemos cargo esta crisálida de esa ignorancia emocional que muchas veces tenemos ¿no? ¿cómo transitamos y cómo buscamos salir de esa cuestión de la autocompasión ¿no? y esa dinámica que a veces tenemos digo eso colgándome en tu entrevista anterior la obra estaba los sábados a las 20 y 30 y los domingos a las 19 horas en el teatro del galpón este casa la casa de estos de estos señores que compartimos hoy mañana este y y estamos muy muy felices con este espectáculo me faltó decir que todo lo estético es de a cargo de Verónica de Verito Lago Marcino y lo que es video es de Alejandro Persiquetti así así que creo que creo que dije más o menos todo confieso que es la primera entrevista que estoy hablando del espectáculo entonces a lo mejor les quiero contar todo de una vez y no sé pero bueno espero haber sido claro agrego que Claudia Carbone también está allí por supuesto el equipo técnico y que la producción es Tania Pintos y bueno Alejandro es el único varón que se coló en el proyecto tal como resulta leyendo te 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 pregunto Adriana por por qué te dan ganas si es que te dan ganas de ver la obra de Marcos ay claro bueno por Marcos en primer lugar porque es así porque estoy con dos compañeros talentosísimos entonces si están ahí los quiero ver y los veo porque somos Raquel sobre todo Raquel y yo somos de ir a ver a los colegas así que nada nos vemos somos de esa generación que estamos con esa bandera de ir a vernos me dan ganas de ir a verlo por eso por supuesto por el cuento ni que hablar y por ese viaje que me está invitando con ese foco y ese telón y ese cuento y este actor yo no necesito más nada para ir así que vayan a la Verdi sin lugar a duda y a vos Marcos te dan ganas de ver el Benedetti de Raquel bueno faltaba más cualquiera de los dos espectáculos de la compañera por supuesto que son absolutamente me dan ganas de ir y disfrutarlo por supuesto de más está decir que para mí ellas son excelentes actrices excelentes artistas y por supuesto que quiero ir a verlas y las voy a ir a ver por supuesto por supuesto Raquel y vos tenés ganas de ver son preguntas retóricas lo sé y vos tenés ganas de ver a Adriana y a sus compañeras pero me muero de ganas yo si pudiera vería todo 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 a veces no me da ¿sabés lo que no me da? que los espectáculos tienen tan pocas funciones que a veces no puedo no puedo verlas pero me parece yo tengo ese sentido de que la comunidad teatral es una especie de familia o es por lo menos una comunidad y que nos tenemos que apoyar mutuamente entonces trato de ver todo si dijera para aprender sí para aprender para crecer para interrogarme para darme cuenta de lo vieja que estoy en algunas cosas y aprender de la gente joven para aprender de los viejos ¿cómo se puede hacer teatro sin ver teatro? eso yo no lo puedo concebir y ver teatro de otras personas no de mis amigos no de mis compañeros de escuela no de de personas diferentes que no tienen nada que ver conmigo me parece que un artista no puede crear si no está viendo y si no está pensando en todo y además es una forma de apoyarnos de darnos calor de no sé y yo qué sé cómo no voy a tener ganas de ver ese espectáculo de Adriana que además estuve cuando Fabiana tuvo una historia tremenda con las redes que fue dolorosísima para muchísimas personas y es un tema de la más estricta actualidad y bueno y cuando hay personas todas las artistas que están trabajando en este proyecto que están devolviendo a la sociedad una te volviste a mutear me parece Raquel el le hacemos dos así a ver quiero decir el teatro es también eso es como esa crónica de los tiempos que decía Shakespeare es el espejo de lo que nos pasa más o menos realista más o menos de diría los filósofos que más es pasar de ser en sí para sí es decir de poder verse más allá de la vida cotidiana que te arrasa entonces el espectáculo de Adriana y todo ese equipo nos ofrece eso vernos bueno qué está pasando qué está pasando en este tema cómo somos cómo 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 logramos convivir entre el mundo real y el mundo virtual o el mundo mediado por dispositivos que que nos alejan de la comunicación real tal cual y sobre todo como perdón pero como rescatar eso eso que nos alejan los dispositivos rescatar esas emociones que nos olvidamos porque es muy fácil escribir un clic una cuestión de estas y rescatar y Crisálida va en esa línea del rescate de las emociones de las redes sociales porque los corazoncitos no hay solo que ponerlos hay que tenerlos y hay que entregarlos o no o no entregues nada o sea que cada uno haga lo que quiera digo pero no es una forma de decir los deditos para arriba para abajo esas cuestiones entonces al rescate de esas emociones es que es que vamos con este espectáculo de Fabi y omití decir que fue seleccionado por el programa fortalecimiento de las artes de la intendencia de Montevideo que es muy importante porque es un para nosotros es un programa para los teatreros todos es un programa que nos apoya muchísimo y que nos permite hacer los espectáculos lo más cercano a lo que uno los imaginó alguna vez así que bueno me había omitido eso dice Carlos buen día no se dijo en qué sala está el espectáculo de Raquel creo que lo dijimos pero da igual lo repetimos con mucho gusto en la Zabala Muniz del Teatro Solís en la Zabala Muniz ahí del Teatro Solís sí lamentablemente bueno estas poquitas funciones así todo rápido con un solo ensayo general ¿no? es una cosa que tendríamos que plantearnos ¿no? un solo día que fue el día de ayer que fue absolutamente agotador y más nada entonces es realmente algo muy doloroso muy doloroso ¿sabes que tenemos? pero somos responsables nosotros también somos responsables nosotros de eso porque lo permitimos y lo permitimos y como después estrenamos y todo está bien y las luces se prenden y seguimos y nos olvidamos y en realidad eso rescatar un poquito la memoria también de lo que nos pasa en la profesión ¿no? eso es un tema que tenemos que hablar ¿no? es un tema que está muy muy hablado hoy en día ese de la de la de la cantidad pocas de funciones las temporadas tan cortas que no dan tiempo como para que mucha gente se entere o antes como funcionaba boca a boca también eso es lo que acaba de decir Raquel también de que los teatros están entrando y saliendo espectáculos constantemente entonces es muy difícil poder utilizar el espacio con tranquilidad tenés que entrar así corriendo como si fuera un hotel de alta rotatividad más o menos y hacer lo tuyo y desaparecer este por otra parte no quiero ser abogado del diablo también me parece que está bueno también eso de comprimir el tiempo y de alguna forma va a haber que ver bien los canales de difusión ahora como para que la gente se entere de esas cortas temporadas porque a veces de repente antes hacíamos temporadas de seis meses pero de repente ahora en ese corto periodo va la misma cantidad que en seis meses y eso da la posibilidad también de poder rotar los espectáculos porque son pocas salas somos muchos espectáculos que hay para para estar pienso que un kit para solucionar ese tema es la difusión justamente o sea que la difusión sea exhaustiva para que la gente se entere rápido bueno estoy haciendo un ejercicio increíble de 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 autocontención porque sobre cada cosa pero celebro celebro lo 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 que están haciendo en todo caso déjenme sí decirles y contarles a todos que en el chat de nuestro canal youtube algunos mensajes llegan marcelo dice crisálida además tiene la virtud de conjugar la profundidad de sentimientos y de reflexión con fogonazos de humor Gisela Gisela Marsiglia que también tengo la alegría el gusto que sea oyente de la mañana en camino les manda saludos también también se suma Lucila que dice los estoy escuchando desde Omaha Nebraska llena de emoción y alegría que al volver tengo teatro nuevamente para este invierno excelente programa al curi genial saludos Alejandro y audiencia lo dice Lucila también Carlos se suma dice bueno era lo que señalaba recién Ernesto nuestro mi querido amigo estuve con él en Buenos Aires hace dos días y nos dice Ernesto Lioti mandales un abrazo grande a los tres tres gigantes les voy a ir a ver porque con estos tremendos artistas hay espectáculo garantizado quiero decir de Ernesto que declive la obra en la que él participa que es un un obrón la vía hace como preciosa preciosa obra no sé si sigue en cartel pero en todo caso la nombro Omar dice el humano puede crear cosas hermosas y un gran amor y al mismo tiempo tener un comportamiento animal herido y destruye en un instante todo lo hecho Marcos Marcos Flack nuestro querido amigo de teatro el galpón dice abrazo a los tres colegas grandes artistas y mucha merd para sus propuestas Marcos además que está en el en el espectáculo que dirige toja alegría y tristeza de la vida divina obra precioso espectáculo seguramente va a estar aquí también en la mañana en camino más temprano que tarde bueno me parecía me parecía lindo porque no solo estaba seguro y puede dar para mucho más la posibilidad de hablar de la obra pero me parecía bueno este cruce en parte también en alguna medida quiero ser honesto con ustedes bajo la lógica esta que que despierta cierta como inquietud legítima y que tiene que ver con que si yo quisiera conversar sobre cada una de las obras ya no que están en cartel que compañeros y compañeras muchas que conozco muchos que conozco todos que admiro y muchas que ni siquiera conozco jóvenes productores y productoras que amablemente respetuosamente me solicitan si yo hiciera una nota por cada una de ellas la mañana en camino sería la mañana en camino hacia el teatro lo que no estaría mal pero no no es la idea única entonces buen título bueno me veo obligado pero el obligado es un poco del mono que no sabes si lo que querés es la libertad o la salida es decir a veces encontrar salidas te ayuda también a generar espacios de libertad y desde ese lugar digo bueno me saco el gusto de conversar con tres amigos a los que quiero y admiro me queda solo trabajar junto con Adriana ya lo hice con Marcos con Raquel he tenido el privilegio de que nos abrazamos en el escenario pero también de que ella me abrazara como directora es una de las experiencias que que mejor ser humano me han hecho de que soy padre y lloro fácil me doy cuenta de eso también y qué lindo verte así qué lindo verte así lo celebro gracias Adriana querida vos fuiste muy valiosa cuando yo trabajé muchos años en televisión en el último tramo tu aporte siempre fue muy gratificante fue unas lindas alas y una buena ancla a la vez y en ese contexto quiero decir que andás a ver si esto también nos responde a eso Gurises pero lo planteo quizás en la dirección que Marquito señalaba lo planteo como como posibilidad no estoy emitiendo opinión porque no la tengo aún y es a lo mejor es así a lo mejor es que en una nota de radio hablemos de muchos espectáculos a la vez y a lo mejor es que cada espectáculo tenga 6, 7 funciones a lo sumo no digo que esté bien no digo que ese sea el camino pero a lo mejor nos obliga a nosotros mucho más artistas porque la gente necesita de los artistas porque los artistas son generosos mejora la vida de las personas ¿verdad? arranqué los miércoles un taller literario volví a coordinar talleres literarios los que van allí no saben que yo lo hago para tener además la excusa de leer y de leer en voz alta más tiempo y sentir lo que los artistas generosamente le dieron a otro le dieron a otros desde siempre sin nada a cambio de pronto reciben algo a cambio pero no necesita el artista recibir algo a cambio para darlo que esa es la lógica generosamente anticapitalista que me parece que debemos reivindicar ¿verdad? que no significa que el artista no tenga derecho de vivir su trabajo que son cosas distintas y a lo mejor pasa por ahí no sé pero todo esto me ayudó a reflexionar nada despídanse nos quedan tres minutos de zoom así que tienen treinta segundos cada uno yo quiero decir que por favor Alejandro este formato es 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 interesantísimo y además es también ayudar a a tener una no sé un mundo un poco más colectivo ¿no? no hablar de yo y lo que yo 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 sino también hablar de los otros con los otros estar con los otros ¿no? por lo menos para mí ha sido muy muy gratificante e interesante este poder estar entre colegas y poder hablar de los otros no solo para decir lo lindos que somos sino también este no sé para construir comunidad así que espero que todas las semanas tengas uno de estos ¿por qué no? porque además yo te digo que la demanda está presente Marquitos bueno yo también te agradezco mucho la oportunidad de compartir con Adriana y con Raquel porque son divinas también las quiero mucho y les agradezco mucho todo todo poder compartir este momento contigo y con ellas es increíble para mí antes de irme voy a aprovechar cinco segundos para decir otra cosa y es que este jueves además del mono que estrena ahora este jueves y viernes reponemos jirafas y gorriones en la cretina es otro espectáculo en el que también estoy escrito y dirigido por Federico Guerra y es un espectáculo bárbaro bárbaro también se los recomiendo Marcos estás pasando por una etapa muy animal estoy con el zoológico a full tengo el mono la jirafa los gorriones todo mira es lo que decía Raquel al principio después de estos dos años que han sido sufridos de no poder trabajar de de no de los teatros cerrados es una alegría muy grande la que se siente de poder compartir de nuevo con la gente de poder brindar lo que uno tiene para dar y bueno y te agradezco de nuevo por por esta oportunidad de compartir con las chicas les mando un beso para ustedes tres y para toda la audiencia bueno yo los abrazo fuerte mucha mierda para los dos estrenos los voy a ir a ver a los dos por supuesto y los esperamos Crisale a un efecto mariposa Fabiana Charlo Teatro El Galpón Salatahualpa sábados ay que horrible 20 y 30 y domingo no puedo con algo que me dice así chau chau gracias por todo chau chau estamos poniendo la mañana camino estamos besando el final chau 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 Gracias.